Vamos ahora a recrearnos la mirada con un lugar muy especial en Valladolid. Es una galería de arte muy peculiar, van a ver muy dulce. Un espacio de fantasía inspirado en el Ice Cream Museum de Nueva York, el Museo del Helado, que por primera vez llega a Castilla y León. Es, como digo, la Sweet Gallery, una especie de museo que es el paraíso de los instagramers. Natalia Fernández, nuestra reportera influencer, ya está. Venga a hacerse selfies. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Pues todavía no me has dejado, no me has dado tiempo, pero hoy está lloviendo aquí en Valladolid, pero dentro de Balsur está lloviendo otra cosa. Fíjate, está lloviendo donos rosas, como los de Homer Simpson. Y es que aquí ha llegado la Sweet Gallery, que está inspirada en el Museo del Helado de Nueva York. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es la primera vez que esta exposición viene a Castilla y León. Hemos conseguido traerlo a Valladolid en esta situación, que, bueno, pues es un poco complicada, pero bueno, hemos tomado todas las medidas de seguridad para su instalación. La exposición consta de seis espacios. La exposición, me decías que constaba de seis espacios. Estamos en uno de ellos, que son los donos. Lluviendo donos, también hemos visto el de El Unicornio. ¿Cuáles más nos podemos encontrar? Tenemos también una bañera llena de patitos, un columpio, la Casa de Caramelo, y todo empieza en la recepción de esta exposición, que está en la planta baja, junto a la recepción del Centro Comercial, y luego un camino de estrellas recorre todos estos escenarios para que todos nuestros clientes puedan hacer el recorrido completo y sacarse esas fotos, grabarse esos vídeos con toda la exposición. Claro, aquí la gente ya no solamente mira la obra, sino que puede formar parte de ella y se puede hacer esas fotos, esos selfies de Instagram. Efectivamente, esto es vivir el arte de otra manera. Al final es integrarte dentro de él. Como decíamos, es una reproducción del Museo Ice Cream de Nueva York. Son seis escenarios que se han reproducido para integrarlos dentro del Centro Comercial y los hemos dispuesto a lo largo del centro para que la gente pueda ir haciéndose fotos en ellos, pero con esa distancia de seguridad y no agolpándose, sin generar aglomeraciones, y que todo el mundo pueda vivir el arte de una manera distinta y divertida. Claro, eso te quería preguntar. ¿Es gratuito, no? La gente puede venir, puede hacerse esos selfies, pero siempre con medidas de seguridad. Eso es. La gente únicamente tiene que inscribirse en la recepción de la exposición, que también les entregarán un diploma y les explicarán cómo hacer el recorrido de la mejor manera posible. Y luego, pues bueno, todo este recorrido les permitirá, como decíamos, hacer esas fotos, hacer esos vídeos y compartirlos con quien ellos quieran, esta experiencia diferente. Es la primera vez que Sweet Gallery llega a Castilla y León. Esta inspiración, ¿no?, en el Museo del Helado de Nueva York. Efectivamente. Hasta ahora no se había visto en Castilla y León esta reproducción. Es la primera vez y la verdad es que está funcionando muy bien. El fin de semana han pasado por aquí ya más de 400 personas. Y bueno, esta semana esperamos recibir muchas más visitas con esta exposición y bueno, que la gente se divierta, disfrute, que sea algo emocional, divertido y bueno, que le saque un poco de esa rutina en la que nos ha traído esta situación que estamos viendo actualmente para, bueno, poner otra cara a esta situación. Que está hasta el 25 de octubre. Puede venir quien quiera. Yo te animo, Edu, a que vengas y te hagas una foto que no tengas Instagram, pues para ti. ¿Cómo lo sabes? Natalia, te he dicho que eres influencer, pero ahí te veo más Homer Simpson. Luego volvemos contigo. Sí, ¿verdad?